Anoche soñé contigo y hoy al despertarme Vi casi con pena humedad la almohada Y en verdad me dio coraje porque esa es la prueba De que aún estás viviendo en mi alma Y a juzgar por el tamaño del manchón de llanto que había derramado No me cabe ni una duda que aunque mal me pese de ti Sigo enamorada Sigo enamorada como el primer día y la última noche Que me diste el beso más apasionado Antes de marcharte y decirme adiós Sigo enamorada como primeriza, como adolescente Por eso ya al verte de nuevo en mis sueños No pude aguantarme Y amar este lloré Corazón que llora quiere Y el que quiere nunca olvida A veces llorar es bueno amor Para aliviar una herida Y yo te he llorado un río Y en el casi muero ahogada Y al verlo me di cuenta de ti Sigo enamorada Sigo enamorada como el primer día y la última noche Que me diste el beso más apasionado Antes de marcharte y decirme adiós Sigo enamorada como primeriza, como adolescente Por eso ya al verte de nuevo en mis sueños No pude aguantarme Y amar este lloré Y amar este lloré Y amar este lloré Ay, 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 ay